Música Yoli Rivera Arequipa Música Yoli, independientemente de lo que suceda al final de este mes Perú ¿Qué es lo más bonito que te hace llevar a casa? Que gracias a la plataforma de mi Perú pude tener mucha potencia en mí En confiar más en mí y decir, wow, y el índice es para más En este mes que estuve en la competencia, para mí fue muy relevante Por el tiempo, no tengo experiencia en esta familia de belleza Y cuando me dieron esta oportunidad y me permití ser yo Dije, acá estaré esto ¿Eh? De familia de belleza Jery Rivera ¡Gracias! 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 En clasificar al top 3 es Jelly Rivera Nuestra Miss Perú 2021 Y uno es Jelly Rivera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!